Este año, no, 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 sensacional, regalos y amistades, no, 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 fue una de fiesta, sensacional, pero muy, 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 muy bonito, ¿cómo te fue a ti? Ay, qué bueno, pues mira, Soso, más o menos, ¿por qué, hombre? No, pues no, mira, no creo, no creo que igual que a ti, oye, pero y muchas fiestas, eso sí, muchas fiestas, mucha comida, mucha pachada. Oiga, pues que no tienen que hacer ustedes. Hola, ¿cómo estás, Cascarita? Ya estás aleteando nuevamente por aquí. Ya, ya me siento un poquito mejor. Sí, tuvimos que espantar los copilotos, eso sí. Sí, no, sí me di cuenta que desde aquí estaba. ¿Qué están platicando, chavos? Pues el fin de año, como la pasamos, que hubo, que pachangas, fiestas, regalos, muchos regalos. Sí. ¿Qué tal te fue? Pues bien, muy bien. Sí, se la agasajaron bien padre, muchos regalos. Bien, por fin, ¿regalos o se la agasajaron? Bueno, pues usted me entiende, hombre, para que sea sufrido. Ah, bueno. Y a ti, Toñita, ¿qué tal te fue? No, hombre, pues no me fue muy bien. Ay, fue el año más largo de mi vida. Ah, cómo no, ya lo conozco. Es en el que nunca cumple el año, de los 30 a los 50, ¿verdad? Ay, mira qué bonito. No, mira qué bonito. Es el programa favorito del Canal 12, que empieza de 12 a 1. ¡Empezamos! ¡Vamos!